¡Bienvenidos a mi despacho de los lunes! ¿Qué es lo que hago como psicopedagoga? Porque obviamente no voy a grabar en la oficina Entonces, punto número uno, ¿vale? No es que trabaje siempre en casa Luego, otra cosa muy importante, disclaimer En este vídeo yo quiero que veáis un poco cuál es mi día a día Pero obviamente no vais a ver ninguna información de carácter privado Lo que voy a hacer es explicaros un poco qué es lo que hago Hago muchísimas cosas, muchísimas, ¿vale? Realmente podría hacer muchos vídeos sobre lo que hago No sé en cuántos minutos quedará este vídeo Pero es solo una parte de todo lo que hago Entonces, bueno, dependiendo un poco de vuestra respuesta De los comentarios, de los likes Un poco del feedback que me deis Haré más este tipo de vídeos En el que podéis ver el día a día de una pedagoga A veces digo pedagoga, a veces digo psicopedagoga Tengo la carrera de pedagogía y luego hice el máster ¿Cómo me defino? Pues no lo sé A veces me defino de una forma, a veces de otra, ¿vale? Entonces, realmente... Da igual Yo los lunes que teletrabajo tengo que fichar por internet Ya lo he hecho Y puedo trabajar de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche Sé que lo he dicho muchas veces Pero quizás este vídeo lo ve gente nueva Y comentaros que yo, como pedagoga Trabajo en un servicio de inserción laboral ¿Eso qué significa? Pues que ayudo a personas a encontrar trabajo Ese es mi trabajo Entonces, bueno, lo primero que hago después de fichar Es mirar el correo, obviamente Los lunes no son tan alborotados de correos Pero bueno, en comparación con otros días Bueno, hoy pues hay diferentes correos importantes Que tengo que leerme con tranquilidad Temas de trabajo para usuarios Y tengo que leerme bien las condiciones Bueno, los requisitos y todo Para valorar si estas ofertas que me han llegado Pueden servir para algunos de mis usuarios del servicio Entonces, esto requiere tiempo Porque hay que leerlo bien Entonces, voy a ello Vale, entonces, he acabado de leer todo Y ahora, cuando me llegan ofertas de trabajo Aparte de las que podemos encontrar en portales de empleo Tengo que pensar en la gente que tengo Si puede encajar con lo que he leído Y sobre todo en qué momento están Quiero decir Si podrían trabajar en ese horario También tema de competencias Es todo un trabajo que ahora voy a hacer Como es bastante gente la que veo Tengo todo un listado Y entonces, en este listado Es un Excel Y entonces, en el Excel Tengo escrita toda la información Que me sirve para ver si Oferta candidato Pueden Pueden Unirse Voy a mirar Y entonces, el siguiente paso Sería llamar a la persona ¿Vale? Lo llamo Le digo Oye, he visto esto ¿Te interesa? ¿No te interesa? Yo creo que sí Por este motivo Pero si no Pues dime por qué Y eso ¿Vale? Entonces Esto cambia mucho Mi día a día Cambia bastante Porque Dependiendo de lo que entre Y de las urgencias que hayan Pues Me tengo que Centrar en una cosa O en otra ¿Vale? Entonces Hoy Pues como los correos Ya venían con ofertas de trabajo Lo primero que voy a hacer Es Es esto que os decía Vale He estado mirando Y sí que hay Hay personas que podrían encajar Con Con las ofertas de trabajo Como hay algunas que veré esta semana Pues ya se lo comento Cuando los vea en las tutorías Porque esa es Otra de las cosas que hago Cuando estoy en la oficina Tutorías Y dentro de las tutorías Pues Hay diferentes acciones ¿No? Es decir Pueden ser tutorías Tutorías de seguimiento a la inserción Cómo está yendo el trabajo Pueden ser tutorías De Reser Reser Cada feina Así Búsqueda de empleo Y Pueden ser tutorías De Simplemente Pues Cómo está llevando El proceso De búsqueda de empleo Porque A veces Las personas necesitan Siempre Todos necesitamos Soporte En la búsqueda de empleo Porque Es difícil Buscar trabajo Y seguir animado Entonces Para eso Estamos Y Entonces eso Dependiendo de Cómo está la persona Pues hago Una acción U otra Vale Y como veo que el blog Principalmente va a ir Por aquí hoy Os explico que Aparte de las ofertas Que nos pueden llegar Otra de las acciones Que hago en mi trabajo Es de prospección ¿Vale? Es otra de las tareas Que hago Como pedagoga Con prospección Pues bueno Yo lo que hago Es buscar Empresas Busco por LinkedIn Por todos los portales De empleo que hay Y llamo Y pregunto Pues que Si Si están interesados En algún perfil En particular Les hablo un poquito De la De la empresa Donde trabajo Y si se puede Crear algún tipo De sinergia Y Esa es otra De las cosas Que hago Todo esto es para Incrementar aún más La probabilidad De que la persona Encuentre trabajo ¿Vale? Aparte de la búsqueda Que hace él o ella Yo también busco Para él o ella Y también pues tenemos Las ofertas Que nos vamos enviando Entre nosotros Como Como Empresa ¿No? Entre los trabajadores Me refiero Y bueno Ahora os explico un poquito Cómo hago Todo el tema De la De la prospección ¿Vale? De cómo buscar Empresas Entonces Esta es una De las maneras ¿Vale? Yo aprovecho Para entrar En un portal De empleo Y Por ejemplo Ahora mismo Tengo bastante gente Que está buscando Trabajo como auxiliar Administrativo Y Entonces Aparte de buscar En sí Trabajo para la persona Es decir que Si veo ofertas Que han salido Hace poco Que Pueden interesar A alguna de las personas Que llevo Pues aprovecho Y le envío Un correo Con la oferta ¿Vale? Pero Otro trabajo Que hago Es este De aquí Por ejemplo Bueno Leo antes Bien la oferta ¿Vale? Veo Un poco Qué es lo que piden Y en general Que esté todo Correcto Porque Hay ofertas Que te la marinera Entonces Hay que leérselo Bien ¿Vale? Importante Por ejemplo Cuando veo Una oferta Que creo Que está bastante Bien Lo que hago Es Clicar Abajo Del Perfil Que están buscando Que es Como se llama La empresa Y luego Lo que hago Es buscar Acerca de De esta empresa Me dice Dónde está En Barcelona Y Bueno Suele haber Un número De teléfono Pero bueno En este caso También tienen Página web O sea que Investigo un poquito Sobre la empresa Y luego Otra cosa muy importante Que tengo que hacer Es mirar En un Excel Que tenemos nosotros Si Alguien de mi empresa Ya no ha contactado Con ellos ¿Vale? Porque Si ya han contactado No voy a volver A contactar Yo Esa es otra cosa Que tengo que hacer En un Excel Mamá Todos Excel ¿Eh? Vale Entonces Esta es una empresa De seguros Bastante famosa Es claro Si entro en la página web Es como si fuera cliente ¿No? Como si me interesara Entonces Busco como un contacto Muchas veces Me encuentro Que tengo que llamar Al teléfono general Y ya me derivan A recursos humanos ¿Vale? Entonces Sí Vale Entonces Otra cosa Que quiero matizar También importante Del trabajo Que hacemos Es en general El tema De la comunicación O sea Realmente Desde que Llamamos a empresas A los usuarios Cuando Hablo Con mis compañeros De trabajo Mis compañeras El tema De la comunicación Es súper importante Sé que si estáis Estudiando la carrera Lo estaréis Escuchando mucho Y Yo no me he dado cuenta Realmente Hasta que he empezado A trabajar Que Es súper importante Porque Trabajamos con personas Entonces Siempre Siempre Tenemos que tener en cuenta Que Nuestro estilo De comunicación Dice mucho De nosotros Como profesionales ¿Vale? Entonces Si estáis en la carrera Y estáis haciendo Trabajos en grupo Exposiciones Tened muy en cuenta Esta competencia Porque os juro Que Da igual El sector Donde trabajéis Como pedagogos O pedagogas Vais a tener que comunicar Vais a tener que hablar Con personas Entonces Es súper importante Lo que voy a hacer Que Claro No lo vais a ver Porque Lo hago de forma Telefónica Es el tema De seguimientos ¿Vale? Porque he visto cosas Que Tengo dudas Entonces Respecto a ofertas De trabajo Entonces quiero hablar Directamente Con las personas Con las que Con los usuarios Y las usuarias Como no los puedo ver Porque estoy en casa Pues lo que hago Es llamarles ¿Vale? Porque hoy no tenía Programada Ninguna tutoría virtual Porque esa es otra De las cosas que hago Tutorías virtuales Pero prefiero Verlos Si puedo Otra cosa Que seguiré Haciendo ahora Es Básicamente Buscar En portales De empleo Ofertas De trabajo Dependiendo Del El Tipo De perfil Busco Más En portales Que en otros ¿Vale? Entonces Uno que miro mucho Que me gusta Es el LinkedIn Voy en el apartado De Leos También Busco Auxiliar Administrativo Y ya tengo Ya tengo puesto El filtro De Barcelona Y dependiendo Del nivel De experiencia Y de las De las características De la persona Que está buscando Trabajo Pues ya intento Poner cuanto más Filtros posibles Para que la La búsqueda Sea cuanto más Acotada Otra cosa Que quiero comentaros Que también estoy Haciendo últimamente Que es Necesaria Es Buscar Información Acerca Del mercado Laboral Actual Cuáles son Los sectores Más emergentes En definitiva Intento Buscar Material Fiable Que me ayude A Ayudar Valga la redundancia A Mejor a las personas Porque claro No hace falta Que os diga Que estamos En un momento Muy muy complejo Que muchas personas Se tienen que reinventar Reorientar Necesitan Y Más que necesitan Tienen que Cambiar De sector Porque ahora Pues el sector De la hostelería Por ejemplo Del turismo Que ahora mismo Antes de la pandemia Daba muchísimo trabajo Ahora mismo Pues no Vale Entonces claro Lo que busco Es información Acerca de Que otros sectores Tienen una demanda Laboral Para intentar Ayudar A las personas A que Tiren por allí Que cursos Pueden hacer Para poder Buscar trabajo Allí Porque aparte De la búsqueda En sí De trabajo También Ayudo En lo que es La La búsqueda De curso Para que ellos Puedan tener Más Probabilidad Y posibilidad De entrar A trabajar Entonces Una página Que miro mucho Es Barcelona Activa Son los que Impulsan Principalmente El tema De la economía Y de la Y de acciones Que son Destinadas Principalmente A todas A todas A todas Las personas Que están En un proceso De búsqueda De empleo Vale Entonces Creo que Es una entidad Que se casa Muy bien Con la Empresa Donde yo Trabajo Y es genial Poder complementar Y como mi trabajo Es también Como orientadora También oriento A servicios Que pueden Interesarle A las personas Que vienen A nuestro servicio Vale Entonces voy a seguir Con otras cosas Que tengo que hacer Vale Que no voy a enseñar En el vídeo Porque si no Sería eterno Por eso os digo Que podría hacer Muchos vídeos De esto Donde explico Mi día a día Sé que hoy Parece que trabaja En un departamento De recursos humanos Porque Realmente El trabajo De inserción Laboral Tiene que ver También con recursos humanos Pero recursos humanos Es más Trabaja más Con las empresas Y yo en cambio Trabajo más Con las personas No sé Cómo habrá quedado El vídeo La verdad Si queréis Que haga más Explicando más funciones Porque claro Este es solo Una parte No sé Voy a probar Sé que a lo mejor Es un poco estático Todo el rato Que me habéis visto aquí Pero es que Es que es un trabajo Estático No me muevo No voy a casa de la gente Me quedo aquí Y necesito el ordenador Y ya está Entonces Es que esto También es la realidad No puedo hacerlo De otra forma Nada Jopetas Espero que os haya gustado Jopetas Espero que os haya gustado Y nos vemos Un pronto en otro vídeo Chao Chau 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 Gracias.